Las industrias que necesitan materia prima estamos pertrechados y tenemos hierro, tenemos cereales, ayer mismo teníamos reunión en la Federación de Empresas Portuarias y tanto cereales como combustible contamos con asistencia. Esto no puede durar más tiempo, las asistencias se acaban si no son suministras. Y ligeramente se está notando que están viniendo menos contenedores como consecuencia de la huelga que hay en la península. Pero aquí no hay ningún problema respecto de... tenemos asistencia para un par de meses y los transportistas están funcionando, creo que se está negociando un acuerdo a nivel insular por esas singularidades, no aplican las mismas cosas en península que aquí y mi compañero, el presidente de la Federación de Transportes está luchando y están tranquilos porque esperan conseguir lo que se propone cuanto antes. Esa es una de las reivindicaciones que le hemos hecho desde la COE al gobierno y es que cuanto antes concrete el tipo de ayuda que ha ofrecido.